Hola, ¿me escuchan? Bueno, soy Francisco Montoto, soy investigador, estoy siendo mi magíster en NIC Research Labs en Chile, que es un laboratorio de investigación que básicamente depende de NIC Chile. Hoy día voy a hablar de Threshold Cryptography Distributed HSM. Para los que no sepan qué es lo que es criptografía umbral o un HSM, no se preocupen, lo vamos a ver enseguida. Entonces, vamos a hablar primero de un esquema tradicional de criptografía asimétrica. Básicamente en este esquema tenemos la llave, y con la llave y el documento podemos generar un documento firmado. Esa estrellita que vemos ahí es la firma del documento que nos permite comprobar que el documento en verdad fue firmado con la llave negra. En criptografía umbral tenemos la llave negra dividida en varias kitchers que llamamos, y es básicamente la llave dividida en pedacitos y cada pedacito firma el documento, y luego somos capaces de generar una firma equivalente al haber firmado con una pura llave. Además, criptografía umbral, otra de las gracias es que podemos tener más llaves de las necesarias para firmar. En este esquema, por ejemplo, tenemos cinco llaves o cinco kitchers, y tan solo con tres de ellas podemos generar una firma válida. Y un HCM es algo como lo que se ve ahí, es un dispositivo, un hardware, que básicamente se dedica a generar, almacenar y proteger claves criptográficas. ¿Cuál es la idea detrás del HCM? Que tengamos nuestras llaves afuera de los computadores, afuera de las máquinas, y que no sea posible sacarlas de ahí, lo que nos entrega más seguridad. No sé si recuerdan ayer la charla de Diana, que vio Andrés. Ellos ocupan cuatro hasta ocho HCM, como él dijo. Y el problema de esto es que es una unidad de hardware que hay que tener, y es bastante cara, puede llegar a costar más de 20 mil dólares. Entonces nuestro proyecto es simular un HCM a través de criptografía umbral. Esto nos permite que el nivel de seguridad sea bueno, y pretendemos que sea mejor a lo que ofrecen alternativas que existen hoy en día. Hoy en día la alternativa básicamente al HCM es SOPHCM. SOPHCM es un software que también emula un HCM, pero mantiene todas las llaves en el computador donde está instalado. Entonces la idea de nuestro software es que podamos dividir las llaves en varios computadores. Esta idea fue presentada ya en LACNIC 22. Hoy día vengo a presentar la implementación ya, y a presentarles el software que está funcionando. ¿Cómo funciona un HCM en un servidor de NSSEC? Si está la gente en el Netlabs, el servidor de NSSEC puede pensarlo como el signer o el firmador, no es necesariamente un servidor de NSSEC. Pero para la presentación voy a hablar como servidor de NSSEC. Este servidor habla con un HCM a través de una biblioteca, la HCM del IPA aquí. Ahí existe un protocolo, un estándar, que se llama PKCS11, que es cómo se comunican las dos entidades. Entonces esta biblioteca es la que sabe conversar con el hardware y hace las operaciones. Nuestro software, como pretende reemplazar un HCM, implementa el mismo estándar y solo cambiamos la biblioteca que está a la izquierda. Lo interesante y lo que hicimos nosotros es que en vez de hablar con un hardware, hablamos con otras máquinas. Los llamamos THCM nodos y cada uno va a almacenar una parte de la llave. Entonces cada nodo tiene un keychair. La comunicación, como es remota por red, fue implementada usando 0MQ, que es una biblioteca de sockets y ocurre a través de SP. Se puede explicar cómo funciona la generación de las llaves y luego la firma en nuestro sistema. Lo primero que sucede es que el servidor de NSSEC dice que necesitamos una nueva llave. Entonces envía la señal usando el estándar PKCS11 a la biblioteca TCHC. Entonces la biblioteca genera las llaves. Este es el único momento en la vida de la llave que todas las llaves están juntas. Entonces genera todos los keychairs y los va a distribuir a los nodos. Entonces luego cada nodo va a tener su llave. A partir de este momento la llave no se encuentra en un lugar y si los nodos están distribuidos geográficamente ni siquiera se encuentran en un lugar geográfico único. Lo que ya es una seguridad mayor a la que ofrece SOF-HCM. ¿Cómo sucede la firma entonces? El servidor de NSSEC toma un registro, un RRZ por ejemplo y se lo envía a nuestra biblioteca. La biblioteca calcula el Hatch. Esto aquí depende del servidor de NSSEC. Algunos servidores van a hatchar la información antes y enviar solamente el Hatch. Pero nosotros soportamos ambos mecanismos. Entonces la biblioteca va a tomar el Hatch y esto se pegó. Bueno, vamos a esperar que sigan las diapositivas pero adelantándonos un poco básicamente va a distribuir este Hatch entre los nodos. Gracias. 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 Bueno, entonces luego de que el servidor envía lo que hay que firmar a nuestra biblioteca la biblioteca va a generar el Hatch o si es que ya venía Hatchado va a haber un mecanismo del estándar que nos dice que no hay que hacer nada al archivo y lo vamos a pasar a los nodos. Entonces aquí una de las gracias de la criptografía umbral como vimos al comienzo cuando la mencioné es que en el intertanto podríamos perder un nodo. Y esto es muy probable que suceda porque efectivamente si los nodos están distribuidos geográficamente pueden haber disrupciones de la red se puede caer y podríamos perder eventualmente un nodo. Entonces eso está aquí ejemplificado con el nodo que desaparece. Los documentos a firmar van a llegar a cada nodo y cada nodo lo va a firmar con su Kitcher. Este pequeño porción de la llave y va a devolver el documento firmado. ¿Sí? Esta firma no es la firma válida de la llave sino que es la firma con el Kitcher. La biblioteca va a esperar que lleguen al menos bueno, esto es configurable pero básicamente es n medios más uno. Si tenemos cinco Kitchers con tres es suficiente para generar una llave. Entonces una vez que tenemos los tres la biblioteca es capaz de generar la llave perdón, la firma. Entonces genera la firma y podemos ver que incluso hay un pedacito del documento que viene firmado por un Kitcher que aún no llega. Esto también es muy posible si los nodos están distribuidos geográficamente probablemente no van a tener la misma latencia ni el mismo roundtrip desde la biblioteca al nodo. Y finalmente nuestra biblioteca retorna el documento firmado. Si recuerdan cómo lo hacía un HCM esto es desde la biblioteca hacia la derecha que es lo que es el servidor DNS o OpenDNS-SEC que tienen eso. Es exactamente lo mismo. Es completamente transparente para el usuario cómo esto funciona. Entonces ¿cómo se utiliza esto? Hay un paso que es de generación de las configuraciones para que proveemos un script para generarlas porque tenemos que hacer un hay que esta comunicación que es por ser MQTSP está encriptada y autentificada. Como las llaves se transmiten por aquí necesitamos un paso de configuración previo. Entonces generamos las llaves y de manera offline distribuimos estas llaves. La distribución de las llaves se lo hace de manera automática al software sin embargo las llaves de comunicación deben ser distribuidas. Luego ejecutamos los nodos y nuestra biblioteca está lista para funcionar. El estado actual bueno como les dije este software fue presentado en una versión previa de LACNIC. Actualmente tenemos una versión estable que está funcionando y es soportada y es soportada por NICLabs hicimos integración y pruebas con dos de los servidores DNS más utilizados Bind y Node pero como les dije implementamos el mismo estándar entonces no debería haber problemas con el resto de las implementaciones que necesiten y que tengan la interfaz para hablar con LibPKSS11 y NICLabs esto no sé si es completamente cierto yo esperaba que sí pero parece que hubo un problema y no está firmado sin embargo nuestro servidor de prueba ya podemos firmar y validar nuestras firmas. Obviamente el desempeño de un software distribuido es más lento que un software que tuviese en el computador y obviamente mucho más lento que un HCM que está diseñado por hardware para hacer este tipo de operaciones sin embargo como el rollover de una llave y de las firmas toma bastante tiempo nosotros estimamos que no es un problema mayor. Entonces corriendo las pruebas en un computador de escritorio con todo el sistema corriendo en el mismo computador a través de Docker logramos hacer 75 firmas por segundo en un dominio en una zona de 250.000 dominios esto toma aproximadamente 2 horas de 50. Esos son los números que podemos obtener en la implementación actual lo que es mucho más lento que el software HCM y un HCM obviamente pero nosotros creemos que no es determinante como este proceso de rollover se hace de manera offline no debería ser un problema. ¿Qué pretendemos trabajar en el futuro? Si recuerda la generación de llaves se hacía toda en la biblioteca en el computador donde estaba instalado entonces sería bueno que las llaves se generaran de manera distribuida y que nunca tuviésemos en un solo lugar todas las llaves una auditoría de seguridad también es deseable y hay una patente pendiente en Chile que es básicamente para que la implementación de la idea esté disponible para todos y nadie la pueda patentar. Bueno, quería agradecer a Frida Frida parcialmente auspició este proyecto y tenemos un repositorio en GitHub que es el primero donde está efectivamente la implementación pueden verla todos y también tenemos un Docker para los que son familiares con Docker tenemos una demo que levanta todo el sistema y sirve de hecho una zona de xanthul.com firmada con nuestro software. Bueno, eso. Muchas gracias. ¿Preguntas? Buenos días. Luciano Minuchín de Argentina. Ya venía siguiendo este proyecto desde cuando lo presentaron en Santiago en el LACNIC me parecía sumamente interesante te quería consultar cuando hacen el proceso de la división en las cinco llaves ¿cómo lo hacen? ¿Cómo termina siendo la división física digamos? ¿Cómo se pueden resguardar esas cinco llaves o cómo lo piensan ustedes ese formato? Bueno, la verdad es que el protocolo de criptografía umbral que estamos utilizando no es exactamente una división de llaves se generan cinco llaves distintas que son capaces de armar una llave. Lo que hacemos actualmente confiamos básicamente en la seguridad del computador donde está la guardan en texto plano en una base de datos y se distribuye en su sitio de manera autenticada y encriptada hacia los nodos. En esta primera instancia estamos básicamente descansando en que los computadores el sistema archivo de computador pueda estar encriptado o sea de acceso físico restringido como lo son los HCM hoy entonces de momento no hay medidas de seguridad extremas ahí si fuese necesario podríamos estudiarlo ¿Y eso tiene que quedar específicamente almacenado en un computador o también puede ser extraído de alguna manera para guardar en algún otro medio? Sí actualmente estamos guardando todo en base de datos de SQLite entonces es un archivo puedes tomarlo y llevarlo donde quieras no tengo claro si SQLite tiene encriptión pero puedes tener tu sistema de archivo encriptado en un computador y podría llevártelo en un pendrive o como quieras lo que puede llevarte eso sí es cada llavecita pequeña claro puedes sacar cada llavecita pequeña y llevártelo en un pendrive y dársela a distintas personas o como pretendas tú ¿Hicieron pruebas también con OpenDNSsec? ¿Has comentado? Específicamente con OpenDNSsec no con NotiBank pero como te dije tenemos implementado PKS S11 y no debería ser distinto Gracias Vale Hola una consulta el hecho de que puedas realizar el proceso con tres de estos servidores y no los cinco a lo mejor eso no no puede ser quizás una forma de vulnerar el sistema ¿es seguro de que con con la parcialidad de toda la infraestructura se pueda llegar a firmar? O sea está diseñado por ahí con tres keychairs puede firmar no lo vemos como una vulnerabilidad al igual como explicaban ayer los chicos de IANA de ellos reparten siete smart keys y tan solo con cinco de ellas pueden rearmar la clave es más un tema de ser resiliente y poder sobrevivir si es que alguien pierde uno de los keychairs pero como te dije esto es configurable y podría perfectamente configurar de que cinco keychairs y cinco necesarias para firmar entonces si es que un problema para alguien podría configurarlo en un esquema cinco de cinco no hay problema bueno muchas gracias una más una más una pregunta sí buenos días Rolín Asmite de Telefónica como en los procesos anteriores del que explicaron ayer también está contemplada la destrucción aquí como la tienen contemplada no entendí la última parte ¿podrías repetir? en el ciclo en lo que explicaron de que la el acceso es con trampa la jaula en la presentación de ayer ¿sí? ese flujo también mencionaban la generación la seguridad en la generación etc y hay un paso que también está que es la destrucción de las llaves la destrucción aquí ¿dónde está contemplada la destrucción? bueno como es un sistema distribuido lo que hace la biblioteca es pedirle a los nodos que destruyan su kit share ¿sí? no y nosotros confiamos en que el nodo lo haga de hecho el nodo nos va a responder si lo hice pero no tenemos una forma de saberlo más allá de eso confiamos en los nodos y eso más que un nodo comprometido no va a destruir el esquema nos da la seguridad necesaria no conozco si hay otras formas de hacerlo me imagino que si hay formas más seguras pero esto es lo que tenemos implementado hasta el momento la biblioteca envía la solicitud de borrar las llaves a cada nodo y esperamos que ellos los borren gracias bueno quería dejar los invitados en si hay gente interesada en software que nos hagan saber que gran parte del desarrollo es porque si va a continuar el desarrollo vamos a seguir en la idea si es que hay gente que está interesada en hacerlo si quieren soporte me escriban un mail está mi mail en la presentación esta es la página nos abran nichos en git card así que muchas gracias muchas gracias 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 gracias